Cadena Nacional Presidencia de la República Costarvicenses, desde hace más de seis meses hemos venido teniendo una discusión nacional en los hogares, en los trabajos, donde se habla acerca de los eurobonos, pero muchos costarvicenses no conocen de qué se tratan y por qué son tan importantes para todos nosotros. Ministro, ¿usted podría explicarnos por favor por qué son importantes para todos los costarvicenses? Claro, no solamente para los costarricenses sino para el gobierno, porque el gobierno va a poder sustituir deuda cara y de corto plazo por deuda barata y de largo plazo y esto significa que va a tener más recursos para poder invertir en infraestructura, en escuelas, en educación, en general para mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. Pero para el costarricense también tiene un efecto importante y es que van a disminuir las tasas de interés de los préstamos, va a haber más crédito para los inversionistas, para los pequeños productores y sobre todo que va a darle estabilidad al tipo de cambio. Y por esto es una buena noticia, don Rodrigo. Es una excelente noticia, don Nogui. Es una noticia que nos llama a celebrar, pero antes de eso quiero agradecerle de corazón profundo y sincero a la Asamblea Legislativa, porque marcaron un hito histórico en el primer debate de esta ley de eurobonos. Unanimidad a favor de todos los diputados que estaban en el Congreso. Eso demuestra una visión patriótica, eso demuestra que los diputados de este país quieren estabilidad económica, quieren mejores condiciones para ustedes. Y yo se los agradezco en el alma. Nunca en la historia de Costa Rica, hasta donde yo sé, hubo unanimidad para permitirle al gobierno no estrujarlo a usted en el mercado financiero, sino salir afuera a traer los recursos que necesitamos. Un verdadero hito histórico que me hace ver con tremendo optimismo que el próximo martes se ratifique en segundo debate la aprobación de esta ley y que nuestros hijos puedan crecer en un país mejor, que es lo que queremos todos. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica tiene un país mejor.